A todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media, es un gusto tenerlos con nosotros una vez más en esta tarde para compartir nuestros diálogos de esperanza, nuestra formación de conciencia para construir otro mundo posible donde todas las personas puedan ser respetadas en su dignidad, en sus valores, en sus cualidades y podamos así también construir este nuevo mundo. Estamos en el tiempo de Pascua haciendo la experiencia con el resucitado que ha traído vida nueva para todos nosotros y la fuerza de la resurrección es también fuerza para nuestra lucha y compromiso de construir la casa común para que todos puedan vivir según lo que nos ha dicho Jesús. He venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Y hoy queremos también en este diálogo de esperanza compartir nuestras iniciativas que están realizándose aquí en Ecuador. Es todo el trabajo que se está haciendo a través de la economía popular solidaria. Gracias por ver el video. Y tenemos hoy la dicha de tener con nosotros Janet Mena, que tiene una larga experiencia en este campo, en este trabajo, para una lucha constante, podríamos decir así, en contra de todo lo que es la otra parte, el modelo capitalista que prácticamente nos explota en todos los sentidos. Entonces, como alternativas a esta propuesta de un mundo que visa no tanto la persona, sino la ganancia. Creo que todo el trabajo que se está haciendo a través de todas esas iniciativas de economía popular solidaria es porque tiene en cuenta la persona y todos los medios que necesitamos para que la persona pueda de verdad tener todo lo necesario para vivir con dignidad. Entonces, queremos invitar hoy a Janet Mena. Ella también trabaja en la cuestión de la movilidad humana y tiene una larga experiencia, principalmente en Salinas de Guaranda. Estuve ahí por 17 años en este trabajo de acompañar también tantas iniciativas para que la gente pueda producir, trabajar, vender, negociar y que las ganancias no sean para el patrón, el dueño, sino un compartir de todo lo que se produce, para que todos puedan usufruir de los bienes que ahí están, para que todos puedan vivir de esto. Entonces, bienvenida Janet y es un gusto tenerla con nosotros hoy para compartir toda esta experiencia, toda esta riqueza de trabajo que se está llevando adelante para poder así dar a las personas la dignidad que ellas merecen. Bienvenida. Muchas gracias, padre. Muchas gracias también por la invitación al Espacio Sin Fronteras. Creo bastante conveniente, sobre todo en el contexto actual en el que estamos, que cada vez nos empuja a pensar de manera individual, ponernos un ratito a pensar en cuánto se ha construido de manera colectiva y que realmente yo siento que este es el camino. Es justamente lo que se promueve desde la economía social y solidaria como ideología, como teoría también, porque el término de economía popular y solidaria realmente es un término adaptado por el Ecuador, por la Constitución Ecuatoriana. De hecho, nosotros tenemos nuestro sistema económico popular y solidario, pero un poco esto se reduce tal vez a un tema de pensarlo en los emprendimientos pequeños, en las ventas ambulantes, en los negocios más micro, pero realmente hay experiencias de economía popular y solidaria que han tomado como ciertos impulsos y han crecido de manera, han escalado justamente y son experiencias bastante válidas. Y de hecho, como bien decía usted, padre, la economía social y solidaria nos invita a que en el centro de todas las actividades económicas que se haga está la persona, el bienestar de la persona de manera integral, muy diferente a lo que se plantea con un sistema económico basado de mercado, que es netamente un tema de intercambio de dinero, de competir, un tema de ganancia económica, y más bien en la economía social y solidaria se invita a que podamos ver otro tipo de necesidades de las personas, no solamente el tener recursos económicos como tal, muy importante, sino también empezar en un tema de tenencia de la tierra, en un tema de distribución equitativa, en un tema sobre todo de valores. La economía social y solidaria está justamente basada en un tema de valores, pensada en el cooperativismo, es decir, confiar en las personas que están a mi alrededor para juntos darnos la mano y construir algo. Algo que yo suelo decir es, una persona que produce leche, por ejemplo, que tiene unas cuatro vaquitas, o que saca un poco de lana de sus cuatro ovejitas, no es lo mismo que esta persona se enfrente a todo este tema de mercado, a este tema tan agresivo que es el tema del mercado, a que nos podamos unir con personas semejantes, que producimos la misma cantidad de productos y de servicios, y que ya seamos varias personas enfrentándonos a un sistema de mercado. Si es complicado, el tema organizativo también es todo un reto, es un ciclo, es una subida y bajada de muchas cosas, porque al final estamos hablando de personas, pero realmente yo siento que este es el camino, la asociatividad, el vernos comprometidos con velar el bienestar de las otras personas, así como el mío propio, es justamente el camino, porque si no, nos vamos a encontrar con un camino lleno de trabas, de competencia, y cuando uno quiere jalar más que el otro, pues nos encontramos con cosas que estamos viendo también ahora en el Ecuador y en el mundo, en que no importa a quién pisoteamos, no importa que lleguemos a la meta, sin regresar la mirada a quienes se quedan atrás y poder darles la mano para seguir adelante. Entonces, eso es un poco la propuesta de la economía social y solidaria. Producir, sí, pensar en un sistema económico, como bien está llamado el título de este espacio, otra economía es posible pensar en este sistema económico, que es bastante válido, estos recursos económicos que necesitamos para sobrevivir, pero sin dejar de lado todas las otras necesidades de las personas y sin dejar de lado a todas las personas que componemos un territorio. Entonces, esta es un poco como la propuesta justamente de la economía social y solidaria. Claro. Y así, ¿usted podría explicarnos un poquito cómo funciona un poco esto, esta organización de esta economía popular solidaria? ¿Cómo está estructurada para ayudar como herramienta para ayudar a tantas personas como usted compartía en este producir lo necesario con dignidad para poder vivir bien? Sí, la base de la organización como tal es justamente el poder satisfacer ciertas necesidades en común y el poder ir haciendo juntos cierto camino que tenemos en común. Hay como esta paradoja de unas imágenes que hay de unos burritos que están amarrados realmente y que cada burrito quiere como ir a comer por su lado. Pero si es que los dos burritos jalan, no alcanzan como a este montoncito de pasto que hay a cada lado. Pero si los burritos se reúnen, empiezan a conversar cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que queremos en este momento hacer y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos juntos a comer del un lado y luego vamos juntos a comer del otro lado. Es justamente como tal vez la explicación más fácil que yo he encontrado el tema de la economía social y solidaria, no por considerarnos burritos, aunque hay una persona bastante idealista que también lo veo como modelo, el padre Antonio Polo, que es justo el mentor del proceso del salinerito, que nos dice, siempre tiene que haber un burrito que jala la carga, realmente hay alguien que siempre tiene que jalar, pero más bien es de este sentido del trabajo en común que tenemos que hacer, el trabajo comunitario que tenemos que hacer. Si tenemos las mismas necesidades, si tenemos los mismos problemas, si tenemos las mismas habilidades, podemos sentarnos a cuestionarnos cuál es la forma de poder caminar juntos y esto es la base justamente de la economía social y solidaria. No es fácil, como decía realmente, porque a la final a nosotros de chiquitos nos empiezan a criar y educar para poder competir, para poder sobresalir frente a otras personas. Lo que yo decía también es que hay muchas experiencias de economía popular y solidaria bastante válidas, incluso en la ciudad. Uno creería que es solamente un tema tal vez del sector campesino, de la agroproducción, pero también en la ciudad hay muchas experiencias, todo el tema de servicios, en temas textiles, de limpieza, de transporte, que realmente son personas que de alguna forma sintieron que tienen como estos problemas de poder acceder al mercado de alguna forma y que decidieron reunirse, generar organización y a través de esta organización también dar propuestas de productos y servicios que puedan ser competitivos con otras empresas, con otros negocios, tal vez con una visión de mercado. Yo creo que esta es justamente la forma de ir descubriendo como cuáles son estas necesidades en común. La ley lo llama como este vínculo en común que tenemos para poder ir supriendo estas necesidades de manera conjunta. Ya. Usted ha trabajado mucho en Salinas de Guaranda, una larga experiencia. ¿Cuál ha sido esta experiencia que ha ayudado también a toda la gente, los campesinos principalmente, con este trabajo de un poco de agricultura familiar, campesina? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ya. A ver, en el proceso de Salinerito, justamente que es un proceso quienes tal vez hemos vivido y hemos también experimentado como que ser parte de este proceso no lo llamamos como un modelo, como muchas tesis a nivel académico lo llaman porque al final es un seguir aprendiendo constante. El padre Antonio Justo lo divide como en diferentes décadas y él hace muchísima relevancia a la primera década que justamente es la satisfacción de necesidades. ¿Qué es lo que pasa con muchas organizaciones de economía popular y solidaria en el país? Es que, por ejemplo, viene el proyecto o hay el financiamiento del Estado, busquemos a 10, 12 personas, nos reunimos, creamos la asociación, la cooperativa y por ese proyecto, por esos recursos, nosotros nos creemos o nos consideramos parte del sector de economía popular y solidaria. ¿Qué es lo que ha pasado en Salinas y cómo yo considero que realmente tiene éxito la propuesta de la economía popular y solidaria? Es partir de las necesidades de la población. Entonces, si es que hay una necesidad, surge justamente como de alguna forma la solución y en Salinas fue lo que se promovió. Había niveles grandísimos de mortandad infantil, vivían bajo un sistema de hacendado, no eran dueños de su territorio y todo lo que producían iba justamente a este tema de los dueños, del patrón de los hacendados. Entonces, cuando llega la diócesis de Guaranda, justamente en el tema, en la época de la reforma agraria, compra estas tierras que funcionaban a manera de hacienda y entrega justamente a las personas, a la población, a través de un tema de la comuna. Ahora las tierras son de la comuna, pero justamente los moradores de Salinas de Guaranda usufructan de estas tierras. Y claro, y se pensó, bueno, ahora la población sabe hacer quesos porque hacía para los hacendados, la población sabe hacer diferentes cosas porque hacía para el patrón, pero ahora son dueños y ¿qué van a hacer? Entonces llega justamente la propuesta de la organización para crear la primera cooperativa, que es la cooperativa de ahorro y crédito para entregar créditos a los campesinos y que puedan ellos ser dueños ya de una vaquita, de una ovejita y a través de ahí poder pensar en procesar la materia prima del sector, generar valor agregado para a través de poder producir y vender quesos, vender hilos, etcétera, poder generar organización. Entonces realmente yo creo que en Salinas el éxito que ha tenido es partir justamente de estas necesidades. Y bueno, y esta visión justamente que llega de la operación Mato Grosso, de los misioneros, de los voluntarios, que de alguna forma fueron transfiriendo tecnologías, fueron dando formación, asistencia técnica a la población para que puedan ahora hacer todo lo que hacen Salinas. Tienen más de 100 emprendimientos con la marca Salinerito, realmente tienen un sistema de organización también bastante fortalecido. Repito que también es un proceso que ha tenido obviamente sus falencias, sus errores y que de alguna forma sí se mantiene ahora a nivel de negocios con esta visión comunitaria. ¿Qué es lo que está pasando también ahora en Salinas? Que de alguna forma la población también ha generado emprendimientos familiares, unipersonales que están complementando este tipo de economía, han complementado estos emprendimientos comunitarios y que sirve bastante bien para consolidar un sistema económico local. Entonces no es que la economía popular y solidaria tampoco es peleado con la empresa privada o con los negocios unipersonales, sino que realmente hay que entender como todo este ecosistema económico que todos somos parte de, pero lamentablemente unos más privilegiados que otros, por decirlo así. Entonces aquellos que de alguna forma nos quedamos como detrás, no tener oportunidades de manera fácil, vemos como esta manera de organizarnos, de producir organización y a través de esa organización generar como los recursos económicos. Repito, en Salinas ha habido como diferentes también ejemplos o experiencias que también han fracasado y que estos son aprendizajes a la final. Pero a la final hay un sistema que de alguna forma se mantiene, tal vez en algún momento se tendrá que hacer un alto para rever todos los valores y los procesos que se han hecho también para poder enfrentarse a otras exigencias también del mercado y de la sociedad y que son necesarias también el hecho de transmitir a las nuevas generaciones también ciertos valores, porque hay una diferencia grandísima entre quienes empezaron el proceso hace 50 años casi y quienes han tenido la oportunidad ya de salir de estudiar a la ciudad, del colegio, la universidad y que también llegan con estos conocimientos más teóricos de parte de la academia, pero que tienen que centrarse también en el tema de cómo los valores han ido fortaleciendo este proceso. Entonces hay ahí también como esa experiencia, como hay que hacer una revisión interna para que también el proceso, el sistema no decaiga y poder ir innovando en función de las exigencias también del mercado y de la sociedad, como lo dije. Dentro de esta organización también ustedes han encontrado una manera de hacer frente un poco a lo que es el sistema capitalista hoy que no te da nada gratis, en el sentido de que ustedes han encontrado una forma de organización interna que también para hacer un poco frente a lo que son las explotaciones de los bancos, los préstamos y tantas otras cosas. Ustedes han creado estas cajas de ahorro solidaria interna como una forma de colaboración para que los créditos puedan ser trabajados entre los mismos miembros de la cooperativa. Sí, justamente en Salinas existe la cooperativa de ahorro y crédito El Salinerito, que desde el inicio fue el brazo financiero de Salinas para generar créditos a bajos de intereses y poder apostarle mucho más a una economía, a la dinamización de la economía local. De hecho, sí, el mundo financiero es como una locura. Ahora acceder a un crédito es un tema, sí, que pocos, o sea, que se accede fácilmente, pero que después del tema de pagar, ahí es cuando se ve la dificultad realmente. Y este sistema del ahorro y crédito basado en el tema del cooperativismo justamente es un tema de confianza. Y nació, obviamente, a través de una propuesta de las cajas de ahorro, al inicio sin ser una figura legal, sino una figura de hecho basada justamente en un tema de confianza, en donde yo deposito mis ahorros de manera continua y de estos mismos ahorros se genera créditos a bajos de intereses y de alguna forma se puede financiar ciertas actividades económicas o sociales como tal. Entonces, en Salinas sí que funciona la cooperativa de ahorro y crédito, perdón, que también responde a una ley. Hay que ser conscientes también que si bien es cierto que tenemos nosotros bien marcado una ley de economía popular y solidaria en el Ecuador, hay muchas falencias, hay muchos vacíos, y de alguna forma se vio esta ley más jalada por el sistema financiero, un sistema financiero que tiene que volverse sostenible. Entonces se perdió muchísimo de los valores del cooperativismo por cumplir la ley. Entonces, hay muchas cooperativas de ahorro y crédito en el país que de alguna forma han hecho negocio de este ejercicio económico y han dejado muchísimo de lado los valores del cooperativismo, que justamente era un tema de adhesión voluntaria, un tema de bajos intereses, un tema de trabajo colectivo, un tema de ayudarnos entre cooperativas, y nada, y se volvió solamente, se volvieron entidades de intermediación financiera y que ahora de alguna forma han hecho uso de esta ley, de esta normativa, con pocos valores detrás realmente, hay que reconocerlo de alguna forma. Y ya, y no es culpa de las cooperativas en realidad, sino que tienen que responder a una normativa. Sin embargo, sí hay estas propuestas de las cajas de ahorro y crédito que se ha trabajado bastante bien en la provincia de Bolívar y en la Sierra Centro como tal, a través de algunas organizaciones. Y de hecho, en Salinas lo que se ha hecho es no solamente generar organizaciones en el casco parroquial, sino también en las diferentes comunidades. Entonces, en cada comunidad también hay una asociación, una cooperativa, que tiene la actividad económica principal, que es una quesera. Los quesos del Salinerito hay que saber que no salen solo de la quesera grande del casco parroquial de Salinas, sino y principalmente de sus comunidades. Y que a través de ahí también se han generado obra social, temas de apoyo a la educación, a la viabilidad, a la salud, etc. Y también se mantiene este sistema de ahorro y crédito a través de estas cooperativas o asociaciones de producción, como son ahora nombradas por la ley. Pero sí, repito, este sistema o esta apuesta a las microfinanzas en el tema del ahorro y crédito es una alternativa bastante válida para primero obtener una cultura financiera. En el Ecuador somos malísimos para ahorrar y malísimos para pagar, porque desde chiquitos no se nos enseña una cultura financiera como tal. Yo creo que debería ir como materia obligatoria en todas las escuelas y colegios. No sabemos administrar nuestros recursos. Y segundo, es una opción para acceder justamente a créditos basados en un tema de confianza. Sí, créditos emergentes a bajos de intereses, pero nadie usufructa de estos recursos, sino que realmente los intereses o el centavito que se queda de ganancia es para una inversión social. Entonces, esta es como la dinámica de las cajas de ahorro que se puede hacer a nivel de familias, a nivel de barrios. De hecho, siempre soy como bastante promotora de creer en las microfinanzas y que incluso en la familia podamos hacer una mini caja de ahorro, porque realmente esto muchas veces salva la emergencia médica, la emergencia de que no tengo para pagar, no sé, la luz, las pensiones de los guaguas, etcétera. Esto salva y que al final sé que nadie está detrás haciendo negocio de esto, sino que realmente es un beneficio colectivo para quienes formamos parte de la caja de ahorro. Usted también compartía que no es todo este trabajo de organizarse, no es solo una cuestión campesina de los agricultores, pero también en las ciudades se ha todo un movimiento que se puede articular mejor para poder también trabajar estas dimensiones. Entonces, la cuestión del consumo responsable, de las canastas solidarias, de la comercialización solidaria, ¿cómo funciona un poco esto a nivel de ciudades? Ya, aunque no lo creamos justamente en la ciudad, hay todo un movimiento que le está apostando al tema de la economía popular y solidaria, a pensar en un tema como nosotros llamamos una economía incluso circular, que no solamente quiere consumir, consumir, consumir para producir, sino que tiene también una mirada de responsabilidad ambiental. Tenemos nosotros una deuda grandísima con las generaciones venideras y es que estamos acabando realmente con todos los recursos. Entonces, hay como esta nueva ola justamente de un consumo responsable. Y en las ciudades, sobre todo el movimiento de economía popular y solidaria se basa en un tema de servicios. Decía yo ya algunos ejemplos, hay cooperativas y asociaciones, hay cámaras de economía popular y solidaria que recogen a nivel provincial, por decirlo así, y que de alguna forma sí hacen una entidad de responder o de representar entre las entidades del Estado para también demandar cosas. Algo que se ha visto como bastante negativo es que el Estado de alguna forma ha contratado a estas cooperativas o asociaciones de producción o asociaciones de servicios y bueno, ya ahora le debe un montón de dinero a través de compras públicas, lamentablemente. Hay como una falencia, un déficit económico súper grande a las asociaciones y cooperativas de la ciudad, pero hay muchas organizaciones que se mantienen, que están como aún viendo cómo innovar y cómo poder también entrar en otro tipo de mercados. ¿Cómo funciona todo este tema a nivel de la ciudad? Siento yo que sí es tal vez un poco más complejo, porque al no vernos identificados con un mismo territorio más pequeño, tiene como otras lógicas de organización. Entonces no es que podemos, yo que sé, en una comunidad de Salinas de Guaranda decimos mensualmente, el último domingo nos reunimos y todos estamos ahí aportando, apostando a la organización. En la ciudad tiene otras lógicas, o sea, nos enfrentamos a otros ritmos de trabajo, a otras necesidades, a otro tipo de manejo de recursos económicos incluso como tal, pero la necesidad de la gente de tener un empleo y un ingreso económico sigue siendo la misma a la final. Entonces la gente se organiza justo para tener estas alternativas económicas y apostarle justamente a un trabajo comunitario para poder generar estos recursos económicos a través de una responsabilidad con la persona que está a mi lado y con la persona que sabe hacer lo mismo que yo. Algo bonito que pasa a nivel de la organización es que justamente si nos llega un contrato, yo que sé, de hacer uniformes o un contrato de limpiar el trolebus, etc., el trabajo tiene que ser distribuido de manera equitativa. Entonces no son como los mismos que producen y que generan recursos, sino que realmente, a ver, este mes tal persona ya cumplió con su trabajo, tuvo sus ingresos, al siguiente mes le toca a esta persona a cumplir con sus ingresos y esta es como la diferencia bastante marcada entre las organizaciones de servicios que tienen que esperar tal vez que les llegue el turno de trabajar y las organizaciones de producción tal vez que tienen como más alternativas de, yo que sé, producir leche a diario, vender, hacer quesos y ofrecer al mercado, o producir, no sé, cacao, hacer chocolates, vender y ofrecer al mercado. Entonces es como esta gran diferencia y siento yo que sí es un reto mayor ser una organización de economía popular y solidaria en la ciudad, porque a la final, repito, nos enfrentamos a distancias, nos enfrentamos, perdón, nos enfrentamos a otras lógicas de organización también, tenemos que lidiar muchísimo más con los gobiernos centrales, los gobiernos seccionales y poder apostarle justamente mucho más a que nos regresen a ver para poder tener otro tipo de oportunidades. Ya, dentro de este tema de organización, de trabajo, de buscar alternativas frente a la economía prácticamente establecida que nos tiene a todos esclavizados, en la consulta popular hay una pregunta, porque la cuestión es si ahora, si se determina que se va a pagar por horas, y no lo sé cuánto se respeta eso por la constitución y después los derechos de las personas, me parece que el trabajo que ustedes están haciendo es también una forma de organizar de otra manera, una propuesta que dice, no, tú trabajas tantas horas, recibe tanto, pero las garantías, los derechos, entonces creo que la forma de trabajar de una economía solidaria, popular y solidaria, parece que es una alternativa también frente a esto, ¿no? Sí, exactamente, no basta con generar trabajo, sino que generar trabajo dignificante, trabajo que realmente dé este tipo de garantías. ¿Cuál es como esta gran diferencia de ser un trabajador con relación de dependencia o un trabajador por horas? Que, bueno, tendremos que ver cómo resulta para la empresa privada seguramente ser un beneficio para quienes trabajamos para la empresa privada, tal vez tendremos nuestros perjuicios de alguna forma, pero realmente cuál es la gran diferencia es que al ser parte de una organización de economía popular y solidaria, somos dueños de la organización, somos dueños del negocio. Realmente tenemos voz y voto y tenemos la potestad de decidir cómo funciona este negocio y cómo nos beneficia a todos. Entonces, al responder a un patrono, como lo llama la ley, pues tenemos que regirnos a lo que dicta el patrono de alguna forma. Siento yo que la propuesta del reconocimiento de un trabajo por horas, también en las condiciones económicas en las que está el país, aún hay que discutirlo y seguramente habrá sectores que se inclinen más a un lado, a otro lado, pero siento yo que también se va a quitar muchos derechos laborales, muchos beneficios laborales a la población y que ahora justamente el llamado es que a través de las organizaciones de economía popular y solidaria se pueda también generar estos beneficios de ley a los socios y socios. Considerarles dentro de una afiliación, dentro de un seguro de salud, un seguro de salud estatal o privado y de hecho también aquí hay como otro tema, porque no solamente yo trabajo para recibir este pago económico a cambio de mi trabajo, sino que también recibo capacitación, recibo asistencia técnica, tengo la oportunidad de poder aprender, de poder relacionarme con otras cooperativas, mi organización me ampara tal vez un poco para recibir recursos de entidades financieras, etcétera. Entonces, hay también como otros beneficios que podemos sacar de las organizaciones, de la economía popular y solidaria, y sobre todo yo creo que en la situación actual en la que estamos en donde realmente hay que reconocer que en el país no hay trabajo para todos y todas, la mejor forma es poder generar algo uno mismo. Y eso uno mismo, generar algo uno mismo, sí es empezar en este país desde cero, con poco apoyo, y tal vez con el riesgo de no poder salir a flote, pero si yo busco a alguien más que está haciendo el mismo camino, el mismo trabajo, puedo tal vez ahorrarme ciertos pasitos, ya no es uno, ya somos dos, ya somos diez, ya somos cien, y poder ir caminando como juntos. Entonces, sí es una alternativa bastante grande el tema de la economía popular y solidaria para una crisis laboral realmente que está vigente y que hay que ser conscientes de que si me siento a esperar que me llamen a tener un trabajo, por más estudios que tenga, por más experiencia que tenga, no es como la realidad en la que estamos y a la vuelta de la esquina vamos a encontrar un trabajo, pero si pienso yo tal vez en saber qué sé hacer mejor y busco a quién sabe hacer esto como yo o me puede enseñar y de alguna forma nos agrupamos, nos asociamos, si es una alternativa validera, si es una alternativa que realmente he tenido éxito, y hay algunas organizaciones que estamos también como prestas para apoyar. Bueno, ahora que estoy en Quito con algunos colegas que le estamos apostando muchísimo al tema de la asociatividad, de vocación, de profesión, nos hemos reunido, hemos creado una pequeña cooperativa de servicios llamada SISI, que estamos como ahí por vocación justamente asesorando algunos emprendimientos de algunas organizaciones para fortalecer justamente las capacidades y poder generar estas organizaciones más fortalecidas, más sostenibles en las ciudades. Entonces yo creo que sí es una alternativa grandísima, es como en medio de muchas cosas que están pasando, ver como esta luz chiquitita y explotar mis habilidades, mis capacidades, mis conocimientos y de alguna forma también mis contactos para ver con quién yo me reúno y poder hacer otras cosas. Otra realidad que creo que ese trabajo de organización de economía popular y solidaria es la cuestión de los jóvenes, porque a veces gente del campo, también aquí de la ciudad, que a veces no tiene alternativa como se compartía, no hay empleo para todo, no hay trabajo. Y a veces hay jóvenes que salen de sus pueblos, de sus ciudades para ir a otras ciudades más grandes a buscar medios o salen del país. Me parece que la alternativa de un trabajo comunitario también ayuda a integrar los mismos jóvenes en ese proceso para que ellos también ayuden a construir eso de su propia historia, su propia vida. Sí, y los jóvenes van a otro ritmo y los jóvenes tienen esta habilidad de poder identificar cosas que tal vez otras generaciones no hemos podido. Entonces ahora sí es como una habilidad de alguna forma de poder ir viendo qué alternativas hay. Es decir, ya no tal vez seguir haciendo lo mismo, pero sí pensar en otro tipo de servicios, en las empresas que contratan, yo qué sé, temas de publicidad, temas de comercio electrónico, servicios de transporte, de logística, etcétera. Y como yo solito me pongo un negocio que sí es factible, el emprendimiento en Ecuador es factible con ciertos parámetros, pero también como yo con dos o tres personas más pueda ser más posible tal vez este ideal. Entonces sí es una alternativa para los jóvenes. decíamos, incluso en Salinas hay muchos jóvenes que regresan de la universidad y regresan con su título en mano y a buscar trabajo, porque a la final, después de la universidad es lo que haces. Pero justamente es como este tema de tener esta iniciativa, de ir buscando estas opciones, estas oportunidades y pensar en qué es lo que está faltando en mi sector, en mi localidad, en mi país, ir innovando justamente a nivel tecnológico, a nivel social, a nivel ambiental, para yo poder ofrecer estos servicios o estos productos. Y realmente sí, o sea, es una alternativa bastante clara para los jóvenes, el hecho de terminar estudios o incluso ni siquiera tener la oportunidad de poder estudiar, pero ir identificando como estos huequitos que están como en las diferentes cadenas productivas o de servicios para yo poder meterme ahí, apostarle a eso. Y sí, hay que ser conscientes de que hay que tener como esta mirada súper innovadora, porque a la final la tecnología no perdona y nos toca cada vez seguir innovando y seguir apostándole y proponiendo cosas mucho más llamativas. Entonces realmente sí es un tema. Y de hecho, los jóvenes, hay las cámaras incluso de comercio juveniles en algunas provincias que están como apostándole a este tema de emprendimientos. Cada uno tal vez tiene su emprendimiento de servicios o productos diferenciados, pero se han asociado, se han agrupado en un tema de cámaras y que están justamente haciendo fortalecimiento de estos emprendimientos a través de este tipo de organizaciones. Entonces el tema de la organización no es necesariamente algo micro, algo que se queda chiquitito en el pueblo, en el barrio, sino que también ya llegan niveles muchísimo más grandes a nivel nacional y a nivel internacional, pero sí hay que saber cómo hacer organización. La organización sí requiere un esfuerzo adicional tal vez, porque realmente es un tema de voluntades que hay que unir y también un tema de apostarle con mis recursos, con mi tiempo, con mi ingenio, a que esa organización se fortalezca. Entonces sí, repito, considero que el tema de asociarnos, de organizarnos, cada vez es como la opción de poder enfrentarnos a diferentes crisis que se nos van presentando. Usted compartía un poco que el Padre, un poco el idealizador, un poco de esta propuesta como iglesia, que parece que es un poco, porque como dice el Evangelio, Jesucristo no vino a salvar las almas, vino a salvar personas. Y las personas en su contexto, en su realidad, en su vida cotidiana. Entonces, esta idealización de este proyecto que parte un poco de estas iniciativas, ¿cómo usted ha vivido esta experiencia con esta iluminación? Ya, el Padre Antonio Polo realmente es, yo le llamo, es como este inspirador, porque Antonio Polo realmente inspira, solo con verle y escucharle uno se motiva y sabe que el camino realmente es este, de ir construyéndolo juntos. Siento yo que él hizo como obra, precisamente, el Evangelio, hizo obra, el Evangelio, no solamente ha sido como una predicación, tal vez de palabra o de domingo, sino que realmente salió a las calles a hacer un tema de promoción humana, y es como tal vez este toque adicional. Entonces, uno no habla solamente de organizarnos para tener unos recursos económicos que nos permitan vivir dignamente, sino que detrás de eso está la persona, están los valores, está una inspiración cristiana, está una motivación, justamente, de amarnos entre todos, de velar por el bienestar del prójimo, que independientemente de la religión que profesemos, a la final, este es el fin, ¿no? Generar bienestar para quienes me rodean y para mí mismo. Entonces, el Padre Antonio, realmente, este es como su vocación, su obra de vida, y quienes de alguna forma hemos estado como muy cercanos a ellos, no hemos podido escaparnos de este camino. Él, cada vez que alguien llega a su mesa, nos dice, nos ha dicho, les ha dicho, bienvenidos al crucero del amor, porque realmente él logra, de alguna forma, envolvernos y motivarnos para que, así sea, ya de lejitos, en Quito, en Italia, en Estados Unidos, toda la gente que ha pasado por Salinas, así sea, con una llamada, con escribir un proyecto, con escribir un artículo, con buscar algún tipo de financiamiento, de pasantía, quiere seguir aportando a Salinas, porque realmente es un tema de vocación, de opción de vida. Y yo creo que, de alguna forma, esto, al menos de manera personal, me ha motivado a que, desde que llegué a Salinas, a mis 17 años, hasta el día de hoy, yo pueda seguir apostándole a este camino de cada cosa que hago, justamente pensar en el bienestar de las personas con pocas oportunidades, de las personas con condiciones mucho más vulnerables que aquellos que, de alguna forma, sí hemos tenido este privilegio de poder tener otras oportunidades, otro tipo de alternativas. Hay un montón de gente en el país, y cada vez es más notorio, nuestros mismos compatriotas ecuatorianos, que ahora están migrando, población colombiana, venezolana, que ha migrado a Ecuador, y que son otras realidades también bastante duras. Nuestra población indígena, campesina, que aún hay muchas necesidades, muchas deficiencias, nuestra población afro, y toda la población, incluso, que no abasta con las necesidades que tienen en sus sectores, sino que también, al llegar a las ciudades, se encuentran con otras realidades, y que también viven un montón de necesidades. Yo creo que sí, Antonio Polo es otra persona que, sin insistir mucho, sin decir mucho, uno lo ve, uno lo escucha y dice, ya, el camino es hacer el bien para quien más pueda yo hacer el bien. Realmente es como esta vocación que él tiene, y también nos invita a muchos más a tener este tipo de vocación. Para ir concluyendo un poco todo ese compartir rico de tantas experiencias, iniciativas, y gente que está viviendo esta experiencia, que está creciendo como persona, así unas palabritas finales de ánimo, de esperanza, de motivación, para que podamos así creer que otro mundo es posible, hay otras posibilidades, no podemos aceptar lo establecido como norma. Dios nos ha dado la capacidad de crear, de inventar. Entonces, así unas palabritas de final, así de ánimo para nuestros jóvenes, nuestra gente que así están esperando iluminación para poder así entablar este trabajo corporativo de economía solidaria, popular. Ya, a ver, yo creo muchísimo en que el mundo es una carrera, la sociedad nos invita a correr, a correr, a correr atrás de metas, pero yo siento que no tiene como muchísima validez llegar a la meta, llegar a cumplir un objetivo, si es que yo no voy acompañado. Entonces, yo siento que sí es necesario pensar en a cuántas personas yo puedo beneficiar con cumplir esta meta y objetivo, y realmente regresar la mirada para ver quién está quedándose atrás, y detenerme para jalar a estas personas. Y esta es como una comparación con quienes tal vez, como decían, no han tenido como las suficientes oportunidades o los privilegios que otros hemos tenido, y que sí podemos hacer muchísimo para poder aportar a que estas personas sigan cambiando. Ay, 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 un momento que se cortó otra vez. Ahí estamos, creo. Ya, entonces repite un poquito para, así, ya. Sí, decía que es necesario hacer un alto y regresar a ver como quién se está quedando atrás, para ver de qué manera yo puedo, jalar a las personas que se están quedando atrás, porque tal vez no han tenido las mismas oportunidades, y que llegar a la meta solo, llegar a cumplir un objetivo solo, tiene mucho valor, definitivamente, pero si yo voy acompañado y voy beneficiando también otras personas, tiene muchísimo más valor. Estamos enfrentándonos a una crisis mundial, a una crisis de país, y no tenemos que pensar en un tema de egoísmo, en un tema de beneficiarme solo yo, o mi familia, o quienes están como en un núcleo chiquitito. Mientras yo piense en un bienestar para más personas, podemos, de alguna forma, salvar lo poco que nos queda, y los ecuatorianos somos bastante ingeniosos, bastante hábil, bastante caritativos, bastante dinámicos, así que hay que aprovechar ese dinamismo y esas habilidades que tenemos para tratar de hacer la mayor cantidad de bien que podemos. no es suficiente con yo estar bien sin pensar en que mi vecino, mi vecina esté bien también. Entonces, yo creo que esa es como la invitación, y es la apuesta que tenemos que hacer en este mundo, pensar en que todos merecemos estar bien realmente, y cada acto, cada palabra, cada paso que yo dé, va a impactar o va a afectar de alguna forma en la vida del otro. Entonces, hay que pensar bien en ese paso que vamos a dar. Yannet, muchísimas gracias por compartir con nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media toda esta experiencia de construir juntos, teniendo en cuenta la dignidad de la persona, los valores, las cualidades, y todo eso creo que nos ayuda a construir este mundo nuevo posible, donde la vida es lo más importante para todos. Muchísimas gracias, y ojalá todo esto nos ayude a crear conciencia de que sí, podemos mejorar participando, organizando, y conociendo todas esas experiencias que se están dando ya en todo el Ecuador, y también en otras partes del mundo. Estas iniciativas que ustedes están realizando, o sea, a nivel del campo, o sea, a nivel de la ciudad, y poder así ayudar a tantas personas a descubrir otra manera de vivir, de organizarse, de, como se dice, del consumo responsable, de participación. Muchísimas gracias, y que Dios nos ilumine para continuar creyendo que sí, la fuerza de la palabra de Dios nos ayuda a cada día recrear la casa común, donde la vida es el derecho de todos, y que todos tengan vida, y vida en abundancia. Muchísimas gracias, Janet, por compartir con nosotros en esta tarde. Gracias a ustedes. Muy bien, a todos nuestros seguidores, que nos acompañan en estos diálogos de esperanza, de alternativas posibles a otro modo de vivir, la economía, para poder así usufruir de todos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Continuamos nuestros diálogos, nuestra participación. Síguenos en nuestras redes para acompañar todo el trabajo que realizamos, para que de veras el mundo nuevo, el nuevo cielo y la nueva tierra que ha traído la resurrección de Jesús, pueda ser la esperanza para todos los hombres y las mujeres de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!